¿Qué es el juego de los jugadores? ¿Qué es el juego de los jugadores? Si las cosas en un momento dado no se dan, va a haber una crítica, pero con fundamentos, con base. Y no por el simple hecho de querer destruir o criticar. Que muchas veces ha sucedido, muchas veces. Yo me acuerdo también, no nada más en el plan de selección, en el plan de muchos equipos he visto críticas con la intención nada más de afectar. Esto sí es cierto también. Y naturalmente, nosotros principalmente aquí, en nuestro estado, en nuestro fútbol, Monterrey-Tigres-Tigres-Monterrey. O sea, véanlo bien, lo bueno que es que los dos equipos estén bien. De veras, es una cosa que todos ganamos cuando los dos equipos están bien. Ahorita, si nosotros remontamos hace años, antes que las dos empresas tomaran los dos equipos, acuérdense cómo estaba la cosa. Si yo me remonto hace cinco años con Tigres, cómo estaban las cosas. Entonces, las cosas se fueron haciendo adecuadamente, con participación de todos. No nada más de jugadores directivos, sino también de ustedes. Que son muy importantes y son necesarios. Y que naturalmente tenemos que saber convivir. A lo mejor no vamos a ser los buenos cuates. Aunque no pasa nada. Los cuantos años tenemos, yo varios de aquí, de conocerlos. De veras. O sea, desde que llegué aquí, la primera vez que jugué con Rayado, muchos de los que veo aquí, los conocí cuando era jugador. La verdad. Después, en el 2000, cuando llegué, hoy, así estamos, mira. Pues sí, es normal. Pero no por esto nos volvimos enemigos. No, para nada. Y hemos tenido situaciones que a lo mejor no estamos de acuerdo uno con el otro. Pero bueno, y que muchas veces las críticas que llegó o llega a molestar a cierto grupo de jugadores o esto, son la mayoría de las veces extrafútbol. Y que se inventan cosas. No hay que olvidar que ustedes son parte muy importante en la influencia hacia los aficionados. Y más con la cantidad de posibilidad de comunicación que hay hoy en día. La verdad. Yo me quedé impresionado. Los jugadores de la selección me hicieron una broma. Y en un día había 600 mil seguidores. Y eso es, ah, wow. Antes para poder comunicarnos, pues con la señora en casa era difícil. O nos escondíamos también, ah, no es cierto. Pero hoy, de veras, increíble. Entonces, bueno, resumiendo. Ojalá nosotros, el fútbol de Nuevo León, los equipos, también podemos ser mucho mejor. Podemos mejorar en lo que hacemos. Y si mejoramos, todos vamos a ser beneficiados. Estoy seguro. No hay una ecuación como esta que falle. Si todos queremos ser mejores, es imposible que seamos peores. La verdad. Y ojalá este compromiso entre nosotros pudiera ser. Lucas, buenos días. ¿Se quedaron esas ganas de volver a tomar el mando de la decisión en el canal? No. Ninguno. Lo que explicaba es esto y no más. ¿Me entiendes? O sea, uno tiene que, estoy hablando de pensar positivo, de ser positivo. ¿Me entiendes? Entonces, si yo te dijera, tengo ganas, es que estoy deseando mal a mi colega. Estoy deseando mal al fútbol mexicano. ¿Me entiendes? Yo quiero que les vaya muy bien. Tal vez tu pregunta no es tan sencilla de contestar. Va hasta el futuro. Por esto. Pero en un futuro, yo ya estoy más cerca de retiro que de pensar en una selección otra vez. ¿Me entiendes? Yo tengo un compromiso con Tigres de tres años más. Después, espero cumplirlos muy bien. Ojalá los resultados se puedan dar, obtener. Cosas más importantes de lo que hemos conseguido hasta ahora. Y después, ver cuál sería mi situación. Pero, que todo entrenador creo que tiene algo de ganas de ser entrenador de una selección de un país, pues naturalmente. Pero, mi vida deportiva como entrenador está saliendo muy bien las cosas. vamos a pensar un proceso de ocho años que todo nos vaya muy bien en ocho años. Pues, estaría medio complicado, ¿no? A los ochenta años que yo piense en la selección. contrato. No, ahorita no. Y más con tres años de contrato, imagínate. Ni después de los tres años voy a analizar. Voy a analizar. Pero una cosa sí les digo sinceramente, bien que me presente aquí, al noventa y nueve por ciento no vengo. No vengo. Ya, al cien. Como siempre lo he hecho. Con noventa y nueve a Dios. No necesito ningún aviso, ningún resultado, nada. Aún teniendo contrato, si no tengo la entrega al cien por ciento como me gusta hacer, yo mejor me retiro y sin aviso. Profeo, cuando te den cuenta los dos en los que nos preguntamos, estos tres años que le quedan de contrato, ¿me gustaría en algún momento que se dieran la finalidad? Claro, me gustaría que se dieran todos los campeonatos. Claro. Sería padrísimo para nosotros. La gente sí se iba a molestar, ¿no? Pero para nosotros sería padrísimo. Naturalmente de quién el detalle de los partidos es que la mitad de la población queda contenta y la mitad queda triste. Pero, qué padre que lleguen los dos equipos, ojalá llegáramos siempre. Sí, estuvimos cerca, pero bueno, no sucedió. Y ojalá peleamos para que suceda. hay un futuro próximo que menciona el ingeniero Alejandro Rodríguez. Todavía no termina este torneo, pero al menos en lo administrativo ya piensan en refuerzos a la de seis posibles candidatos. ¿Es un reflejo del trabajo a futuro inmediato que tiene? Tanto el ingeniero como Miguel Garza son personas que siempre están antecipando mucho las cosas y esto es positivo. No esperamos que las cosas empiecen a suceder mal o esto para después tomar providencia. Aquí hay una planeación y ya se empieza a ver para el próximo torneo. No quiere decir que vayamos a descuidar lo que tenemos hoy, ni estamos abandonando. No, estamos pensando en la posibilidad de mejoría para ya el próximo torneo. Siempre las juntas que comanden el ingeniero Miguel Garza hay esta intención de mejoría constante y yo creo que también ya estamos a tiempo de ver que mejor podemos hacer las cosas. No es de ahorita, es de siempre, de siempre, pero el campeonato tenemos que pensar que el próximo torneo tenemos que hacer las cosas mejor de lo que estamos haciendo ahorita. ¿Puede decir que la directiva recibe los perfiles que tú quieres de cada jugador y buscan los nombres que cubran esos requisitos? Nosotros buscamos ver primero lo que es el plantel, la necesidad que tiene el plantel y sobre estas necesidades cumplir los requisitos que nosotros queremos. ¿Ducado, un poco a lo que usted, ¿haber tomado las elecciones en el canal? ¿Después de eso, ¿qué es lo que le falta en la carrera de aplicar los derechos? A la mía, seguir trabajando, buscar que las instituciones que yo represente ahorita como tigres que cumpla con sus metas y objetivos en todos los aspectos. Ojalá, pues siempre se habla de ganar títulos, ojalá se pueda dar uno más para la institución y nosotros buscamos a esto. Es una plantilla pues considerada excelente y nosotros debemos de pensar mucho más en qué podemos dar más a nosotros, al equipo, para que pueda lograr estas metas y objetivos que todos queremos. Yo no me sentí diferente, la verdad. yo me sentí igual que siempre, pero bueno, si la gente observó ciertas cosas, bueno, no, no me veo diferente, no me siento diferente. A lo mejor con ustedes, o sea, poco así, cosas que tenemos cinco años también ya, o más, bueno, ya vamos para nueve años de conocernos, como que ya somos un matrimonio que ya se conoce perfectamente, no tengo que estar diciendo ni ustedes a mí, ni yo a ustedes que los quiero, ni ustedes a mí, bueno, a mí no me quieren, pero bueno, mi amor, esta cosa no tiene, no tiene razón, la verdad. Lo que sí he buscado y allá también, ya como que las entrevistas de uno ya es una cosa muy repetitiva, ya es una cosa, pues no sé, creo que ya no tengo tanto que decirles la verdad, ni ustedes tienen tanto que preguntarme, por esto me he separado un poco, me he alejado, para que otras personas puedan expresar sus puntos de vista, sus sentidos, sus emociones y todo, he buscado y creo que cuanto más quiero alejarme, más quieren que yo entre, o sea, no me, pero la verdad no tengo, no me siento ni estoy cambiando para nada, tal vez nuestra relación como es mucho más llegada y tengo ¿cómo lo podría decir? Tengo no sé, como que ya nos conocemos, entonces pasa nada, la verdad. con la misión cumplida ya en la selección que pasa en las congregaciones ¿qué necesitaría Ricardo para tener misión cumplida? ¿Perdón? Ya con la misión cumplida después de lo que hizo la selección en el pase de las congregaciones ¿qué necesitaría en ti ese torneo para decir que tiene misión cumplida? Pues nosotros no es, aquí no hay una misión cumplida, aquí hay metas objetivas, objetivos, que la directiva lo determina pues muy sencillo son 17 metas uno objetivo calificar a la liguilla y después cada dos metas hay un objetivo que se logra las primeras dos es pasar a semifinal las otras dos es pasar a la final y las otras dos es buscar el campeonato yo creo que hay a lo mejor tres, cuatro equipos en el fútbol mexicano que la prioridad no es esta o el objetivo final no es este podemos decir a lo mejor Dorados con todo respeto piensa a lo mejor una forma distinta o sencillamente cuando regresé aquí en el 2010 uno decía pues espérame o sea ¿cómo puedo estar pensando en el título si estoy peleando el descenso? como que es ilógica la cosa ¿no? cuando llegué en el 2010 la idea era oye ¿qué mal temías? en primera división pues sí entonces yo creo que no hay equipo que piense distinto y naturalmente si se logra entonces tú pones en encabezado misión cumplida porque aquí se logró misión cumplida pero bueno aquí para volver a decir esto tú tienes que salir campeón si no no se va ¿túca del del equipo en nuestra opinión tú Guayala ya está listo? sí Guayala está entrenando al 100 con el grupo ¿el ingeniero? no él está en rehabilitación ¿descatar? totalmente ¿y de Gidio tiene resultados ¿túca? ¿de Gidio de Gidio de Gidio ya tiene resultados de laboratorio? ¿resultados de laboratorio ya lo tiene hace tiempo? ¿pero si no puede jugar a los doctores? no para este partido todavía no no hasta el próximo miércoles pudiera con lo que me dicen los doctores hasta el próximo miércoles ¿qué ocupamos mejorar para hacer una medición? ¿qué ocupamos mejorar muchas cosas? muchas cosas si fuera tan sencillo de una dos tres no tenemos que mejorar defensivamente tenemos que mejorar ofensivamente nuestra posesión recuperación táctica fija mano a mano el correr de línea balón parado a favor y en contra ganar el uno contra uno imagínate tener una mejor mentalidad no reclamar al árbitro sea un poquito este es el inicio después viene lo demás a por es él es e entonces